Realmente el asunto no está tan sencillo. Los panameños no los tengo de mi lado. ¿No ves que ellos están muy reticentes? Ellos dicen que si destapamos el Darien, por ahí se les cuelan todos nuestros problemas. ¿No qué? Ustedes van a ganar esa licitación y punto. Sí, hijo. Así va a ser. Así va a ser. Sí, así va a ser. Va, espera. Rápido, quiero decir algo. Estás inquieto. Muy inquieto. ¿Qué? ¿Por qué estoy con la mujer más hermosa? Ah. Porque te amo. Porque quiero darte las gracias. Gracias. Gracias por regalarme esta vida maravillosa que no hubiera podido tener sin ti. Te amo. Te amo. Lo que no sabes lo que te amo. Lo sabes. Me amo. Te metes al baño y te tomas una foto deliciosa tuya o yo llamo a Sara y le cuento todo lo que pasó entre nosotros. Es el mío. Es el mío. Sí. Sí, sí. Espérate. Espérate, a ver. No, es cosa del trabajo. ¿Quién es? Detalles finales. ¿Quién? ¿Quién? Que nunca faltan. ¿Quién? 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 ¿Todo bien? Todo bien. Sí, todo bien. Vamos, ven para acá. Acostemos. Ay. ¿Por qué? Acostemos. Eso es. Ven para acá. Eso es. Te amo. Soy Enrico. Sí. No te atreves. Espera. Oye, el teléfono. ¿Dónde está el teléfono? No, está aquí. ¿Dónde? Está aquí. A ver. A ver quién sea. Aló. Te metes al baño o la próxima llamada es al teléfono de Sara. Aló. ¿Tú esperabas llamada? No. No. ¿No me habló nadie? Ay, mi amor. ¿Qué pasó? No, está ansiada. Está ansiada a ver de qué. ¿Qué tienes? No, no. No me deja dormir ni nada. Me dio como dolor de estómago. ¿De verdad? Sí. ¿Quieres que te por por mí? No, no, no. No, no. Quédate acá. Quédate acá. Y yo voy al baño. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Apágalos. Apágalo, amor. Apágalo. Recuéstate yo. Yo voy al baño. Eso es. Duerme. Duerme. Mi amor, ¿estás bien? Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Por favor, déjame en paz. Vas a terminar con mi matrimonio. Te burlaste de mí, Gerardo. No me burlé. Sabías las reglas. Nunca te dije que iba a dejar a Sara. Pero me echaste a la oficina. Sara estaba sospechando y no podía arriesgarme. Ya te dije que te voy a pagar los sueldos del resto del año sin que trabajes. Quiero más que eso. Sabes que te puedo meter a la cárcel por corrupción. ¿De qué hablas? Tengo pruebas, mi amor, de cómo contrata tu empresa. ¿Sabes de qué hablo? El de los negocios sucios es Alfredo. Eres cómplice. Acabaré con tu carrera. ¿Qué quieres? Quiero que vengas ya para mi casa. ¿Te volviste loca? No estoy loca. ¿O vienes? Le cuento todo a Sara. ¿Estás bien? Sí, amor. Tengo un poco de dolor de estómago, pero estoy bien. Gracias. Salgo ahora. Si no vienes a mi casa, entonces mándame una foto desnuda. No puedo. Sí puedes, Gerardo. Y la verdad, estoy cansada. O vienes, o me mandas la foto. Tienes un minuto y el tiempo corre. Erra. Ay, Dios mío. Perdona, mi amor. Perdóname. Faltan 15 segundos y ya voy a llamar a Sara. No, no, no. Ya me estoy quitando la ropa. No, no, gracias. Esa licitación es nuestra, mi amor. ¿Estás bien? Sí, amor, estoy bien. Ya, era un dolorcito ahí en el estómago, pero ya, perfecto. ¿Hay algo que quieres contarme? ¿Algo? ¿Algo como que amor? ¿Te acuerdas cuando nos casamos? Sí. Que nos casamos y antes de casarnos fuimos... ¿Novios? Novios y siempre dijimos que antes de novios éramos amigos. Sí. Y que... Lo más importante... Confianza. Confianza, sí. ¿Está todo bien? Sí, seguro. Seguro, ven para acá. Ven. Aquí quiero estar contigo. Por acá. ¡Gracias!